Con las lágrimas en los ojos te pedimos humildemente ¡Uñan de Muzabunaipa! ¡A mí que me jendú para el roque! ¡Aé y conchera! ¡Añé ereí! ¡Añé de guá! ¡Y con un visto! ¡Añé! ¡Añá! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Iñezú y todos los desposeídos alcancen la dignidad, el reino de Dios aquí en la tierra.